El Nilo de la Ciudad de Asuán Cubet el-Jahua es la necrópolis donde se enterraron los nobles que gobernaban desde la ciudad de Elefantina. Gobernaban la provincia más al sur de Egipto, lo que significa que tenían unas atribuciones muy importantes desde el punto de vista de las relaciones internacionales y del comercio, sobre todo con el sur y con los desiertos circundantes. La necrópolis de Cubet el-Jahua se caracteriza por la monumentalidad de sus tumbas. Se trata de uno de los cementerios privados más importantes de Egipto. Las tumbas de Cubet el-Jahua disponen de un patio abierto, al estilo de los templos egipcios, por el que se accede a una sala con pilares que imita un bosque de papiros. Esta sala era el lugar donde se dejaban las ofrendas y comunica con diversos túneles y puertas secretas por los que se accede a las cámaras con los ataudes. El equipo de la Universidad de Jaén investiga el acceso a estas tumbas. Hemos tenido la suerte de poder excavar una de las tumbas más complejas arqueológicamente de las que se tiene noticia en toda la necrópolis de Cubet el-Jahua. Su complejidad radica en que fue ocupada originalmente por sus constructores, pero además fue reocupada en al menos tres periodos posteriores. Esto nos permite ver una evolución en el uso de algunos de los elementos del ajuar funerario, lo cual, en cierto modo, resulta un privilegio. Uno de los últimos hallazgos del equipo jiennense ha sido descubrir el acceso a una de las tumbas que se esconden en las profundidades de la necrópolis. El grupo encontró una puerta secreta que ni siquiera había sido descubierta por los saqueadores de tumbas que a lo largo de la historia acudieron a la necrópolis en busca de tesoros. La puerta daba paso a una cámara en la que habían sepultado un ataúd con los restos momificados de un antiguo gobernante de Elefantina. El difunto había sido enterrado en dos cajas. Tanto la exterior como la interior estaban decoradas. La exterior se conservaba muy mal debido a que había sido afectada por los silófagos, es decir, la termita, y la interior se encontraba en perfectas condiciones gracias a que estaba hecha de una madera mucho más dura. La inscripción de la caja de fuera nos decía que la persona enterrada dentro era un hombre. En cambio, en la caja interior, los jeroglíficos nos decían que la persona que estaba enterrada era una mujer. En ambos casos no se mencionaba el nombre. Este problema no se solucionó hasta que se pudo acceder a la momia y se hizo un examen preliminar en el que se confirmó realmente que el difunto que había sido enterrado ahí había sido un hombre, no una mujer. El grupo de investigación ha determinado que se trataba de un gobernador de Elefantina que falleció repentinamente a los 26 años. Al no disponer en ese momento del ataúd adecuado para su rango, sus familiares decidieron enterrarlo en otro ataúd que estaba originalmente destinado a una mujer de la familia. El equipo español, dirigido por Alejandro Jiménez, lleva más de cinco años trabajando con el Ministerio de Estado de Antigüedades de Egipto con el objetivo de conocer mejor la estructura de estas tumbas y espera seguir teniendo la oportunidad de desvelar los misterios que aún se esconden en el que es uno de los cementerios privados más importantes de Egipto.